Esta es Candela, Taty M Que nadie pare de bailar, bien pegadito pa' gozar Ya va a empezar la fiesta, esta es Candela hasta que amanezca Que nadie deje de bailar, mi ritmo nunca va a parar Moviendo las caderas, vamos a poner al mundo en cabeza Si tú lo bailas, y yo lo bailo, y sientes toda la sabrosura que te traigo Si tú te pegas, yo no me aguanto, y te aseguro que esta party la explotamos Vamos a romper la noche, vamos a olvidar las penas Vamos a vaciar los vasos, porque llevamos el ritmo en las venas Vamos a romper la noche, nos vamos hasta abajo Que importa si la gente se queja, sube DJ y rompe ese bajo Que pase lo que tenga que pasar, no me importa lo que digan Que hablen lo que van a hablar, vamos a darle mil motivos Pa' que tenga muchas cosas que contar Rompe ese bajo, pa' que mañana no hay trabajo Tírame playlists desde arriba hasta abajo Pa' que la manterola esté esperando Que el ritmo nos pare ese tema que pegamos Vamos a romper la noche, vamos a olvidar las penas Vamos a vaciar los vasos, porque llevamos el ritmo en las venas Vamos a romper la noche, nos vamos hasta abajo Que importa si la gente se queja, sube DJ y rompe ese bajo Dame algo pa'l calor, que me prende tu sudor Si te pegas a mi falda, vamos a darle suavecito y con calma Dame algo pa'l calor, que me prende tu sudor Si te pegas a mi falda, vamos a darle suavecito y con calma Vamos a romper la noche, vamos a olvidar las penas Vamos a vaciar los vasos, porque llevamos el ritmo en las venas Vamos a romper la noche, nos vamos hasta abajo Que importa si la gente se queja, sube DJ y rompe ese bajo Es de bajo, baby Oh, oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah No, no Ay, ven y siga la corriente, baby Vamos a romper la noche Hey, yeah Hey, yeah